Muchas reuniones. Mucha gente en casa. Mucho por celebrar. Algo te espera fresco en la heladera. Si pensás en dar mucho, hacelo. Pero que te dure la alegría. No lo olvides. Si tomas, no manejes. Manejes. Tan simple como eso. NVR. La radio. 90.5. Hoy, aún estás a tiempo. Sabemos del notable trabajo de Cielo Salvió. O sea, ellos que venimos siguiéndolo. Ella desempeña un papel protagónico en lo que es Paca Paca y todos sus trayectos, toda su historia. Pero tenemos una gran novedad. Ha sido designada Presidenta Pretémpora de la red TAL 2022 y queremos ahondar sobre esto. Cielo, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Muchas gracias por atendernos. No, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, por el pronto nos enteramos rapidito de todo esto porque tu papá se puede hacérnoslo saber. Claro, por supuesto. Siempre mi papá hace saber esas cosas. Bien ahí. Contanos cómo vivís esta experiencia. Un poco en qué consiste para quienes estamos, a lo mejor, tomando con hilos flojos, ¿no? Lo que podemos interpretar de qué se trata. Bueno, TAL es la red que nuclea las televisoras públicas de América Latina, todas las televisoras públicas. Tiene 150 miembros. Es una organización que tiene 20 años, que tiene como fin estimular la calidad de los contenidos públicos en la región a través del intercambio, a través de las coproducciones. Tiene también unos premios que se entregan hace 10 años, que son los premios más reconocidos a nivel regional para la televisión pública y un espacio de construcción colectiva de los medios públicos en la región. Nosotros integramos, nosotros digo Paca Paca y sus canales hermanos, que son Canal Encuentro, Deporte B y la plataforma Contar, que integramos contenidos públicos, Sociedad del Estado. Formamos parte de TAL desde los inicios. Y fuimos, Paca Paca tuvo la vicepresidencia el año pasado y fue votado para que asumieran la presidencia este año en la última asamblea que fue hace una semana. No es que está predeterminado que es en tal año, sino que se vota puntualmente. No, se vota, lo votan los 150 miembros, que fue votado por unanimidad. Es la primera vez que Argentina tiene la presidencia de TAL y es la primera vez que la tiene un canal infantil. Eso es un montón. Eso significa claramente el avance de la televisión infantil en todo este contexto. Exacto, y es un reconocimiento, como digo yo, a Paca Paca, especialmente lo que Paca Paca implicó e implica en la región como estímulo y todo el acompañamiento que el canal hace a otras experiencias de producción de contenidos infantiles. Hubo un género que se consideró durante muchos años menor, parecía que no era igual de importante un canal infantil público que un canal generalista público, cuando la realidad es que los canales infantiles tenemos audiencias más masivas que el resto de los canales públicos, mucho más masivas. Pero también es un reconocimiento, como decía recién, a todos los que producen contenidos públicos en la región. Entonces, por supuesto que es algo que nos tiene muy felices y muy honrados. Y más allá de lo honroso del cargo, ¿qué expectativas te genere en cuanto a lo que se pueda alcanzar, lo que se pueda lograr, los objetivos que se puedan plantear? Sí, la verdad que la dirección, la presidencia de la red es estratégica porque lo que hace la comisión directiva que le integran otros canales es marcar un poco la línea y la agenda de trabajo de cada año. Y esa agenda de trabajo en este momento es bien importante para los medios públicos. Sobre todo pensando que, por ejemplo, Argentina va a conmemorar el año que viene 40 años de democracia, que hay otros canales públicos en la región, hay otros países en la región que están en situaciones similares. Entonces, una agenda de un año en el que se discute institucionalidad, se discute democracia, y se discute sobre todo el rol que los medios públicos tenemos en esas construcciones y en la supervivencia de esas instituciones, es bien importante. Bien, genial. General, ¿ya has tenido las primeras reuniones? ¿Son presenciales? ¿Cuál es el lugar donde se realizan? Las reuniones se realizan de manera virtual algunas, de manera presencial otras. Tal tiene sede en Buenos Aires, en San Pablo y en México, en el DF, probablemente la próxima sea en el DF presencial, ahora que la pandemia nos lo permite, porque en general las asambleas durante todos los años fueron presenciales o lo que dejaron de serlo. Y como todo, uno descubrió que virtual ese tipo de reuniones funciona muy bien. Sí, sí, sí. Y sale mucho menos. Claro, claro. Hay una cuestión económica de optimización de tiempos, en fin. Exacto. Pero como también está buenísimo verse y encontrarse, probablemente la próxima sea en México presencial en febrero. Bien, bien, muy bien. ¿Hacia dónde va, hacia dónde se dirige todo este grupo de televisoras estatales que abordan toda esta cuestión, y que indudablemente apuntan a una cuestión cultural muy profunda? Sí, claro. Y pensá que dentro de la red hay experiencias muy chiquitas que recién se inician, como la televisión de República Dominicana, que ingresó el año pasado, hasta el sistema de medios públicos de México, que es enorme y que tiene décadas de historia y de trayectoria. Pero aún así, en el trabajo en conjunto, con todos los que lo integran, como te decía recién, nosotros intercambiamos contenidos, sino, por ejemplo, el año pasado hemos hecho cuatro coproducciones enormes, aprovechando el contexto del Mundial. Hubo dos de ellas, una promovida por Pacapaca, que es el Mundial y yo, en el que participaron 17 televisoras y generaron, perdón, 17, sí, 17 televisoras que generaron 38 programas, que es un montón, y eso nutre a las más chiquitas y a las más grandes. Después, Colores del Mundial, que fue otra coproducción que hicieron los canales más generalistas, hizo también 25 episodios. Ese volumen de contenido no es posible hacerlo en una coproducción entre dos canales. Y ese volumen los canales no llegan a tenerlo, sino es en un sistema integrado más colectivo. Y qué bueno, porque potencia todos los talentos y todos los proyectos y todas las ideas y, bueno, posiciona a cada uno en su lugar. Por de pronto, queremos felicitarte y pensaba, mientras te escuchaba humildemente, que para los navarreros será el Papa, Messi, Mayotti, que es presidente pro-temporal del hábitat de la región y Cielo Salviolo. Mi papá va a estar muy contento cuando me escuché eso. Cielo, te deseamos lo mejor. Gracias porque siempre tenés esa actitud de cercanía, de aceptación. Nunca tenés un motivo para decir, no, estoy ocupada, no puedo atender. Gracias. No, no, gracias a ustedes que acompañan siempre y yo, si bien soy platense porque nací en La Plata, también me siento de Navarro, por supuesto, porque llevo un montón de años yendo y soy muy feliz cada vez que voy. Un beso enorme. Otro para ustedes. Gracias, muy amable. Cielo Salviolo, una nueva prócer tenemos acá en nuestra ciudad. ¡Vamos, vamos! No importa el tamaño del regalo. La cruz está por llegar. La Navidad 2022 está entre nosotros. Regala alegría.